Florita con la estatua de Miguel Hidalgo. Hay que pegarse a la derecha para salir a la derecha. Sobre la izquierda y sobre estos mismos carriles. Una especie de libramiento para que no crucen Salamanca. Comprado como la 45, pero esta vez sí vamos a entrar a Salamanca. Salamanca Centro. A ver si no nos agarran los horchos como la otra vez. Aquí están los primeros polis. Parece patrulla pirata, no trae ningún sello de identificación. Bienvenidos a Salamanca. Welcome. Supongo que en japonés también la bienvenida. Parece que falta un poco de árboles en esta zona, diría yo, pero... Pues cada quien. Se ven muy solitarios los postes. Un poco de arbolito no le caería mal. Bienvenidos a Salamanca. Salamanca no. ¡Suscríbete! 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 Está cerrado Si es que no, no se va a poder pasar por el centro ¿Cómo es que reconozamos? ¿Cómo es que reconozamos? ¿Cómo es que reconozamos? ¿Cómo es que reconozamos? Vamos a ver si esta nos saca la 45 para retomar camino. Estos cuatro se pueden estacionar en sentido contrario. ¿Ok? ¿Les vale? ¿Cómo es que reconozamos? Si nos metemos por aquí todavía saldríamos al centro. ¿Cómo es que reconozamos? 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 Aquí la jardinera está del lado derecho. Y el camellón central está sin naturaleza y muy cortito tipo banqueta. ¿Cómo es que reconozamos? ¿Cómo es que reconozamos? ¿Cómo es que reconozamos? Primeros de abuelos Gracias. Un poco de naturaleza en Salamanca, otro camellón sin, otro camellón sin, naturalizamos. Un poco de naturaleza como la Lucía, un poco de naturaleza, el reto de la ciudad y el reto de La Paz. Un poco de naturaleza, un poco de naturaleza, un poco de naturaleza, un poco de naturaleza y un poco de naturaleza. La Paz Noticias Caracol Y ya está listo. ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video Nos despedimos de Celaya Cruzando la libre la 45 para ir rumbo a Valle de Santiago A la derecha Irapuato, a la izquierda Celaya Y de frente a Valle de Santiago Humanista a la derecha Valle de Santiago, 17 kilómetros Y de frente a Valle de Santiago Y de frente a Valle de Santiago Y de frente a Valle de Santiago 23.09 y eso que aquí tienen refinería Salamanga con su refinería y su gasolina cariñosa Morelia de frente, Valle de Santiago de frente Iberia Tiles a la derecha Guanajuato vive grandes historias date, etc. No, 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 no. Gracias por ver el video.